Bueno, la verdad que me siento muy cómodo en el club, mis compañeros, es parte de este gran trabajo, así que el mérito también es de ellos, de hacerme sentir cómodo, como dije, desde el momento que llegué hasta el día de la fecha. Así que me siento como en mi casa, así que esa es una gran satisfacción que tengo yo, de tanto como mi familia. Estamos muy cómodos acá, la gente nos trata con mucho cariño, así que eso hace todo mucho más fácil. Sí, bueno, que lo diga una persona como el Beto, sentirse elogiado por él es muy confortante, me pone muy contento, es una gran persona, fue acá un gran goleador, la gente del club lo aprecia mucho, es un ídolo de la casa, así que feliz, ojalá que tenga la posibilidad de seguir marcando goles y tratar de quedar un poco en la historia como lo hizo él.